Muy bien, continuamos desde el estadio Atahualpa de la ciudad de Quito, en esta antesala del duelo entre Ecuador y Perú, empieza a cargar las graderías y hay una buena parte de la tribuna popular donde hay hinchas peruanos, pero ya también hay muchísimos hinchas con uniforme amarillo de la selección tricolor y a la sombra bajar la temperatura, si la temperatura empezó a bajar, eso es mejor, si totalmente, para que no complique con el calor, ojalá que no iba de vano más, no parece, no parece, estar mucho tiempo antes del inicio del encuentro en ciudades de mucho calor o de mucha altura, uno me decía para qué calentaron tanto, se fundieron físicamente con tanto calentamiento, que lo tomen con calma, que sea un calentamiento digamos, lo estrictamente necesario para dejar los músculos en óptima condición para competir, pero que el oxígeno lo dosifique. Ahora sí, voy totalmente contigo, Ángel. Estamos con RPP, RPP, RPP. Y entonces, y toda la iniciativa del partido, gracias. el señor Sergio Peña con el 16 el que se queda en la banca ahora que es el jugador más o menos para que tengan referencia es el jugador de la selección la que hay mucha técnica mucha pausa, levanta la cabeza primero por rato cuando el equipo remando contra Atalya puede ser lo menos pero este occurrence es un día de y el gobierno es un día de es un día de y laozola que el último es otro es un día delgado que el jugador contra el es garg LORD el siguiente quiere ódrompo que el ole